bueno tenemos como unas 400 cosas de harry potter en la web pero es que hay algunas que os tenía que enseñar personalmente aquí y ahora como por ejemplo esta snitch dorada que es de plata es una pasada es que sólo le falta volar luego tenemos ya bueno esto ya son clásicos casi las grajes de todos los sabores no asquerosas y deliciosas pues eso como la película las cervecitas de mantequilla bueno funko pops podéis imaginar millones y luego tenemos estas réplicas tenemos también una del callejón diagón súper molonas para colgar en la habitación y así las magical creatures estas son unas figuras bueno el ajedrez mágico no es a tamaño real pero se puede jugar esta lamparita mola un montón es led además las bandoleras a veces las tengo aquí tumbadas y a juego con la bandolera esta toalla de playa tan molona que además se escapa bien por aquí con un velcro bueno y esto que lo quita de aquí del medio como si fuera nada que sea el sombrero seleccionador pasada no tenemos paraguas pero bueno ahora con este tiempo esta camiseta tan molona bueno este también es un albornoz así como si fuera una túnica mola mola y los mini funquitos mini funquitos más majos pues todas esas cosillas te que me